De forma sorpresiva, un total de 158 efectivos de diversas unidades de seguridad, incluyendo la Guardia Republicana, la Policía Caminera, la Dirección de Investigaciones, la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario, la Jefatura de Policía de Colonia y la Policía Científica participaron en el despliegue. En la Unidad 14 de Colonia en Piedra de los Indios, que alberga 251 personas privadas de libertad, de los cuales 227 son hombres, 24 mujeres y 3 niños, se incautaron diversos objetos prohibidos. Se incautaron un total de 35 celulares, 36 cortes de fabricación carcelaria, 15 planchuelas, 18 litros de escabios, una bebida carcelaria que está fermentada, ropas de diferentes colores no autorizados, ¿por qué no autorizados a ropa? Porque son ropa de uniformes policiales o de operadores que no están autorizados que porten los internos. Y también un paquetito de sustancias, presumiblemente marihuana. Hace unas semanas, la Unidad 14 experimentó una fuga de reclusos que fue controlada rápidamente. Los fugitivos se escaparon a caballo, fueron recapturados y trasladados a una unidad de mayor seguridad en la zona metropolitana. Este incidente llevó a una evaluación más rigurosa de los perfiles de los reclusos, derivando a aquellos con antecedentes a centros más seguros. Muchas de las personas que son formalizadas acá no son de colonia, unas cuantas son de la zona metropolitana, San José, Montevideo, Canelones, que vienen a delinquir acá. Son detenidos y esas personas ya tienen antecedentes y ya estuvieron alojados en otras unidades de mayor seguridad por las cuales no tienen perfil para ser alojados en esta unidad de baja seguridad, teniendo ya antecedentes y ya costumbres de otras unidades de mayor seguridad. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.